Me voy a cortar las venas pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero Y ya no hay yo que prueba el arte, por eso me he decidido A quitarme la existencia y entiendas que te he querido Y yo creo que apenas muero Pasa a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde cuando estarán mis amores No entiendo por qué no quieres corresponderme cariño Y ya no hay yo que prueba el arte, por eso me he decidido Y ya no hay yo que prueba el arte, por eso me he decidido